¡Que se escuche el grito de los digaelegidos! Nuestra infancia Porque te acerca de ser viviendo Debat damitar Por remuneración Para evitar De esas penas que te hacen mar ¿Por quéarte y series dracul? ¡Que se escuche el grito de los digaelegidos! Nuestra infancia Se escuche el grito de los digaelegidos Si tú lo deseas, no eres foral Y solo tienes que irnos a llevar tu luchar en ti y seguir En el momento en mí yo te doy roja por amor Si tú lo deseas, no eres foral Y si tú quieres, no llego a cruzar Y las escuelas tocar Oh, mi amor Ya sé que te decepcionaron Te dijeron que parecía Pokémon No importa, Pokémon es lo mejor Pero si yo no te lo deseo, no te lo deseo Te dijeron que no te lo deseo, no te lo deseo Pero al final, solo para que te desayas Porque te dijeron que no te lo deseo Te deseo, no te lo deseo, no te lo deseo ¡Vale, amor! Los sueños que tengo se van a cumplir Vamos a ver que está acá para los interregidos Si tú no deseas, no te lo deseas Solo tienes que confiar, mucho de ti y seguir Pero si yo no te lo deseo, no te lo deseo Si tú no deseas, no te lo deseo Que se escuchen sin grito A ver si volvemos a hacer el nombre ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! Si tú no deseas ver el coral Solo tienes que olvidar Lucha de mí, se me queden Queremos ver los hijos de los ojos si tus lones se las muertes volar y si tú quieres ver el偶 y fadir y no me haces su vida normal y si tu lones se las puede volar y lo que no se me quedo no haces mucho de mi seguir y lo que no quiero ser y lo que no quiero ser te acabas morir ¡Gracias por ver el video!